Que tengo un overo negro, como no hay otro en el pago Parece que hiciera alarde, sabiendo que se destaca Cuando a mi rancho se atraca a la caída de la tarde Mi pasión parece que arde, viendo en sus pelos rareza Manchao con delicadeza, ya sigo un pienso y entiendo Cada mancha es un remiendo que trae por naturaleza Es aguerrido en su andar pa' cualquier rumbo que lleve Poniendo así de relieve su guapés al galopear Yo le he sabido probar sus condiciones tan buenas Y en las noches más serenas lo asusta el más leve ruido Como el hombre que anda juido, cosendo